El futbolista cubano Marcel Hernández protagonizó otra situación controvertida en el fútbol de Costa Rica, esta vez con la afición del alajuelense, club propietario de su ficha y del cual salió cedido a Cartaginés hace apenas 6 meses. Marcel había sido duramente atacado por los parciales manudos en aquel entonces, se le acusaba de no aparecer en momentos importantes, de agrandado, de no tener el temple para jugar en un equipo grande, pero el fútbol da revanchas y la de Marcel no tardó en llegar. Quiso el destino que la final de este torneo fuera entre Cartaginés y alajuelense, y a solo 5 minutos de que los manudos pudieran levantar el título en casa, apareció el cubano para arruinarles la fiesta, y esta fue su celebración. Marcel atravesó el campo mostrando su camisola a la barra de su ex equipo, provocando la ira de algunos de sus ex compañeros y por supuesto de la afición. Esto ha dividido opiniones en el fútbol tico, y es que si bien algunos ven entendible la reacción del jugador y opinan que este no tiene por qué soportar callado que se le insulte durante todo el partido, los parciales de la liga consideran esto una provocación y piden que se le aplique el artículo 38 del reglamento, con lo cual quedaría suspendido de cara a la gran final. ¿Qué opinas tú? ¿Te parece una provocación? ¿O crees que la afición manuda exagera para quitarse a Marcel de enfrente en la gran final? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. ¡Chao!